Bueno, y aquí vamos a hacer un poquito de historia, que ya podríamos llamar historia antigua, porque ya tiene como 60 años, más de 60 años, pero siempre es interesante volver a los orígenes y recordar algunas cosas que se pasan por alto, pero que no lo deben ser. Este video que encontré es un poco lento, es decir, el exponente trata el tema un poco lento, pero, y aburrido, pero con bastante rigor. Así que vale la pena escuchar. Esta va a ser la introducción nada más. Son dos párticas, una dura hora y tanto. Pero yo nada más que voy a traer un pedacito que en definitiva recoge la esencia. Y esa esencia realmente quizás pudiera decirse que es la esencia de muchas de las cosas que seguimos viendo actualmente. El tema lo voy a dividir en dos partes. El primero es el que lo vamos a desarrollar ahora. Y se trata de Castro y el asesinato de Eliezer Gaitán. Estoy hablando del Bogotazo, en 1948, que es donde sospechosamente este personaje recientemente fallecido comienza su carrera revolucionaria al servicio de quién. Todos creen que lo hizo al servicio del comunismo, al servicio del marxismo, al servicio del socialismo, al servicio de una sociedad igualitaria. Yo pienso totalmente distinto, por eso esta es la otra campana. Fidel Castro, como lo voy a demostrar, ha sido un fiel sirviente del imperio anglo-norteamericano-israelí. Sin Castro, no hubiera sido posible que los Estados Unidos hicieran pie en América Latina, por eso me remonto a 1948, a partir del Bogotazo, donde aparece planteado públicamente la peligrosidad extrema del comunismo para América Latina, de manos de los Estados Unidos. Y por eso lo puse con Nelson Rockefeller, porque realmente yo no sé quién fue el patrón de Castro, el patrón directo, pero con Nelson Rockefeller, con David Rockefeller, me equivoqué, David Rockefeller, tuvo estrechas relaciones el señor Castro, especialmente cuando le fue a cuidar sus yacimientos petroleros en el Congo y sus minas de diamante. El segundo tema, la segunda parte de este programa, lo desarrollaremos en el próximo, dentro de 14 días, y es Castro y el cuarto piso del Departamento de Estado, que son verdaderamente los norteamericanos los que le entregaron el poder. No fue Batista que le entregó el poder, no derrotó a Batista porque Batista y la cúpula de su régimen salieron muy campantes sin que le pasara nada. El que le entregó el poder fue el Departamento de Estado, el gobierno norteamericano y la prensa de la costa este norteamericana, el establishment norteamericano, ese que tanto denosta el señor Donald Trump en estos días, o denostó en el momento en que fue proclamado en la Convención Republicana como candidato presidencial. No sé si ustedes lo han visto a través del canal Telev1 o no, pero es el mismo establishment el que le dio el poder, el que le regaló el poder, el que lo instaló, sin haber ganado ninguna batalla decisiva, sin que el ejército se haya rendido, sin que el ejército haya sido derrotado. Bueno, esta es la introducción, digamos, a los temas. Antes de continuar con los mismos, quiero recordarles que Patria Argentina de noviembre... Bueno, y sería en este momento algo difícil para mí de ponerme a buscar el pedacito donde hace un par de días nada más Guillermo Fariñas dice tajantemente que él fue entrenado, entre otras cosas, por Israel. Y hace, no recuerdo exactamente qué cantidad de años, pero bastante, ya como 15, por lo menos 10 o 15, María Elvira entrevistando a un ex agente cubano que parece que él mismo era de origen judío o no recuerdo exactamente esa parte, pero bueno, dice que él como agente cubano fue entrenado por los servicios de inteligencia israelí también. Es decir, esto es uniendo cabos como los locos. Nadie puede sacar una conclusión de algo tan disperso. Pero bueno, llama la atención que Fariñas ayer, ayer, antier, dice eso, hace una referencia especial a eso. Y bueno, se nota que hay muchas cosas raras en este mundo que no nos explicamos fácilmente. bolas y rumores hay de todos los colores, colores y sabores en internet. Pero el libro, el cuarto piso del último embajador norteamericano antes que Batista Cayera, que por cierto está censurado, usted lo busca donde quiera y eso no aparece. Hasta hace poco incluso aparecían algunas entrevistas de ese embajador y ahora no las ha encontrado. Parece que en el gran machetazo este que ha dado YouTube en los últimos tiempos, pues ese también fue abajo. Pues bueno, ese embajador escribió un libro que se llama El cuarto piso donde garantizaba que el cuarto piso de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos, fue donde se puso Fidel Castro la cabeza de Cuba. Y bueno, imagínense, si eso es así, quién sabe cuánto de comedia y de obra de teatro hemos visto nosotros delante de nuestros ojos y la verdad se nos oculta completamente. porque, vuelvo a repetir, una cosa es lo que sale por la prensa y otra cosa es la política real que siempre está bien, 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 bien oculta. Esto no es nada, esto es un flachazo, solo un flachazo para entender que quién sabe cuánto está por detrás realmente de lo que uno ve a diario y no se pencapa. Sin otra cosa que decir, me despido de ustedes en este momento.